de cómo va el proceso en República Dominicana de la primera hora de la mañana. Él me indicó que todo está normalizado, como casos aislados que han pasado, pero son aislados como pasa en todo proceso electoral. Pero queremos hacerle un llamado a la República Dominicana que acudan masivamente a la votación. Bueno, todavía hay tiempo suficiente para que ustedes acudan. Muchas personas tienen que acudir a ese derecho fundamental para votar y elegir los candidatos y las candidatas. Por eso nosotros como Comisión de Siguimiento hacemos un llamado especial al pueblo dominicano que acudan masivamente a este derecho de elegir. Por eso es una motivación que sale de la Comisión y también sale también de la Junta Central Electoral para que ustedes tengan el derecho de elegir a la persona que prefieren. Nosotros vamos a estar permanentemente en reuniones escuchando al pueblo dominicano inquietudes y ideas y para eso es nuestra misión. También hay un llamado a la paz, a la tranquilidad y a la armonía del pueblo dominicano. Lo que ustedes pueden estar seguros es que nosotros estamos a favor de la democracia del pueblo dominicano. y por eso si el pueblo elige a sus candidatos ahí estaremos con el pueblo para esta Comisión de Siguimiento. Es decir, que todo está en normalidad como le he explicado, caso aislado que han pasado como es normal en todo inicio. Pero repito de nuevo, le hacemos un llamado especial al pueblo dominicano que acudan masivamente a ejercer su derecho al voto. Señor Castomás, ya quisiéramos hacerle una pregunta. Escucharon las palabras de Monseñor Jesús Castro de la Comisión de Siguimiento que surgió del diálogo, pero quiero escuchar algunas de las preguntas para poder ver cómo responden. ...que componían el 62% del universo de votantes. Si son exitosas estas elecciones, si son lo suficientemente transparentes, ¿piensan ustedes que esto podría superar el trauma vivido por la sociedad dominicana? Mire, nuestro propósito como Comisión de Siguimiento es que sea transparente en su totalidad. Porque cuando hay transparencia hay crecimiento de la democracia. Y pienso que es el deseo y el propósito de los jueces de la Junta Central Electoral, también del pueblo dominicano, que no haya espacio de duda, simplemente lo que queremos es transparencia en su totalidad como para preparar elecciones para mayo. ¿Usted tiene un llamado a votar y vuelve a la espera de nuevo? No, no, el problema es que estamos temprano y muchos jóvenes y muchos mayores quizá tienen que acudir simplemente a un llamado especial al pueblo dominicano a votar para que ejeran su derecho. ¿Por qué no se pregunten a votar? ¿En ese sentido de que hay nada de información? No, no tenemos esa información. Hacemos llamado, porque es normal en primera hora hacer ese llamado. Ahora va a decir que lo que dice, además del informe que les comparte va a hacer su información de los generales de México, delegados, ¿qué información no puede...? Como se lo repito, que son casos aislados, que siempre suceden al inicio, pero todo está marchando, con la información que tenemos marcha bien. No, señor, discúlpeme que implica, estas son unas elecciones que tú ya les podríamos decir en todos los sentidos, con la aplicación de dos leyes, la ley de partidos y la actividad de régimen electoral, pero también unas elecciones que vienen extraordinarias por unas elecciones suspendidas. ¿Qué piensa usted que deberá ser el balance al final de todo este proceso? Y la figura del delito electoral, la compra de cédula, el soborno, todo eso, ¿cómo piensa usted que va a funcionar en este proceso? Fíjense bien, les repito de nuevo, nosotros motivamos a la transparencia a que todo va a salir bien, porque es una preparación para mayo. Tenemos el deseo, el propósito y la logística que ha desarrollado la Junta Central Electoral que todo va a marchar bien, es decir, que vamos a esperar el proceso, pero sepan que nosotros somos defensores de la democracia y vamos a defender al país esta comisión junto a la Junta Central Electoral y vamos a dar como seguimiento. Gracias. Gracias a Monseñor Castro Marte, de esa forma concluimos esa intervención a propósito de... ...de Monseñor Jesús Castro, de la Comisión de Acompañamiento que surgió a raíz del diálogo, acompañado del presidente del CONED, Pedro Brache, y también la Coordinadora General de Participación Ciudadana, entre otros miembros de esta comisión, diciendo que básicamente todo marchaba en orden hasta lo que ellos conocen.